Abrete que se ve en la vida, una alegría. Y las esferas, que es mi trabajo de hace, yo creo que casi ya va a ser 20 años que estoy trabajando en esferas, y fue de un modo casual que volví, que aparecí involucrado con las esferas, pero que ya no he podido soltar, en un momento hice 50, les dije si he hecho 50 quiero 100, si he hecho 100 quiero 1000, ya no contaba, ya debí sobrepasar las 6000, 7000, 8000 esferas, ya no cuento. Básicamente la esfera simboliza la vida, antes ya tenía la mirada a la luna, por ejemplo, y cuando ves la luna, luna llena, entiendes que la luna es esférica, y del mismo modo ya a través de telescopios, entiendes que los planetas que están en el cosmos son esféricos, pero si nos centramos al microcosmos, entendemos que el óvulo es esfera, entonces nosotros básicamente provenimos de una esfera, somos esencialmente esferas, y hay toda una filosofía de la esfera, porque una esfera no puede crecer en algún lado más, la esfera siempre tiene que tener un crecimiento equidistante en todos sus puntos, y esa es una de las virtudes, de las cualidades de la esfera, y tal vez con el tiempo tuvieramos que pensar en ese tipo de forma de filosofía de vida, de tener todo lo necesario para estar bien, y no como ahora que algunos, muy pocos, tienen demasiado, que ni siquiera lo disfrutan, y el desesto tiene nada, que tiene que estar arañando la tierra para poder sobrevivir un día más, entonces un poco ahí va la filosofía de la esfera, que quiere decir la luz de la luz, y la luz de 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 la Nuestros abuelos siempre nos decían, nacemos desnudos y morimos desnudos, no llevamos nada, entonces es para repensar ese concepto de que todo es prestado en la vida, nada es tuyo, en vano nos encargamos de acumular, acumular, acumular y ni siquiera para disfrutarlo. Es entrega, sí, te presto, igual que esta esfera, todo es prestado en la vida, ese es el concepto. ¡Buenora! ¡Calla, allá! ¿Qué te llamas? ¿Claros? Ven aquí, vamos a callar. ¿Claros? 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 ¿Claros, permiso? ¿Cómo? ¿Claros, permiso? ¿Lino nos va a hacer cosas más? ¿Bienvenido a la historia? ¿Gracias, obríjate a la historia? ¡Felicidades! Qué lindo. ¿Seogran ahora? ¡Ayah, ayah! ¿Lino? ¡Yah, ayah! Una palabra a la de Aymara, por favor. Aymara, para los estátiles. Estos ya, chalando. Cariño. En zapacito. Samvergo ven a chalar, tú eres uno de los mejores partidos de sobra. ¡Vaya, vaya! ¡Pelado! ¡Pelado! No sé qué pelado, no sé qué pelado. ¿No te has visto un andino así calvo y con barro? ¡No hay noven! En el colegio, entonces tuvimos una formación católica así, de esas católicas estrictas que me bautizaron, confirmaron, primera comunión, matrimonio católico, entonces... y lo propio como sí que se bautice, pero en algún momento me... me rebelé, creo, contra todo eso, lo entendí de otro modo porque entiendo que, y sé que antes de la llegada de los colonizadores a esta parte del continente, mis abuelos ya tenían cultura propia, civilización propia y religión propia. Entonces ahí descubro que nuestros abuelos hablaban de la Pachamama, de la Madre Tierra, y para mí la Madre Tierra es esta escultura que la he logrado reflejar de algún modo como... como la Madre de todas las Madres es un trono, y la Tierra es la Madre de todas las Madres, la Reina de todas las Reinas, la Diosa de todas las Diosas. ¿Por qué? O sea, de ahí llego a esa conclusión, porque ¿de qué? ¿Los alimentos dónde se producen? Todos los alimentos que consumimos se producen en esta tierra. Toda... para la sopa que tengamos, que es la sopa de algodón o de los... o de animales que nos dan la lana, es producto de la tierra. Construimos sobre la tierra nuestros bienes. Hacemos el amor sobre la tierra, en una casa que hemos construido, en una habitación donde estamos. Y al final de los días esta tierra va a ser la única que va a coger nuestros huesos, nuestros gestos, que ahí se van a volver nuevamente parte de la naturaleza. Entonces, con ese entendimiento, ¿cómo no decir que la tierra, la Madre tierra, su naturaleza, su cosmos, es nuestra verdadera manera de entender la divinidad? Y ahí sí, ya me se velo y digo, ¿por qué no nos conectamos directamente con la tierra evitando a los intermediarios? Y los intermediarios son las otras religiones que nos hacen creer que hay otro tipo de divinidad. O sea, entendamos luego de una vez que es donde comemos, donde nos vestimos, donde habitamos y donde vamos a habitar por mucho tiempo solo la tierra, no hay otro planeta. Entonces, es tiempo de que pensemos de que no necesitamos intermediarios para conectarnos con las víctimas. Escuchemos el planeta, escuchemos el planeta, el planeta está en vuestras manos. Cada uno escucha lo que le dice el planeta a cada uno y de algún modo a esos sentimientos, a su forma de ser. ¿En serio? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Malvadita! Es un niño que dice, te presto mi hogar, mi único hogar, el planeta Tierra. Nada es nuestro. Parece que son los niños que nos prestan y hay que devolverlos a ellos. Entonces, ojalá podamos reflexionar en esos términos y cambiar de actitud. Lo importante de mi espacio geográfico, que es mi patria en Bolivia, que ha estado plurinacional ahora, de que el hecho de que haya estado enclausado, sin salir al mar, parece que nos ha hecho con menor contacto hacia otras culturas. Y eso ha logrado que, en algún modo, mantengamos mucho más intactas ciertas costumbres, una memoria oral de nuestros abuelos. Yo creo que podemos llegar a algunos lugares donde haya culturas como si fueran hace 500 años, porque no han tenido ese contacto, ese avasallamiento, ese sometimiento y esa prostitución que nos ha traído la colonia. Entonces, a partir de eso tenemos costumbres propias, tenemos religión propia y prácticas de usos y costumbres propias. Digamos, un hecho es este, el carnaval, es producto de esa mayoría de habitantes del planeta que son indígenas. Pero que con un mestizaje que ha venido sobre todo de Europa, se ha aprendido el tema de los bronces. En el carnaval parece que pasa eso, hay esa explosión de colores que no es habitual para nosotros, pero lo festejamos, lo vivimos y lo compartimos, que es otra característica un poco de mi gente, de mi lugar. Significa un poco celebrar la vida porque en esta temporada ya empiezan a haber las primeras cosechas, sobre todo de papa. Y eso para todos es un festejo total porque sabes que estás garantizando la alimentación de un ciclo más de vida. Del mismo modo que cuando tienes la papa empiezas a coger primero las semillas, garantizas que haya semilla guardada para la próxima siembra. Entonces ese es el festejo y además porque empiezan también épocas de lluvias. Aquí nosotros necesitamos del agua para continuar todo este proceso vital que es la vida. Y es por eso que de un modo muy natural todas las personas, o sea las comunidades, reaccionan y se alegran por este tiempo. Ya entonces es una celebración de la vida. Ahora que haya llegado el hecho de la Virgen del Socavón, eso ya es avasallamientos religiosos, sometimientos religiosos, catequesis que nos quedan metidos en la mayoría de los creyentes, pero también en el fondo tiene algo que muchos lo entendemos así, que tras la Virgen del Socavón, en Zanisada está la Pachamama, que es madre tierra, total. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Me estoy pasando aquí. Esa ha sido un poco la fortaleza que me he conocido con María, que ya de muy joven le gustaba dibujar. Buen día. Buen día. Mi hija, de las 5, 4 son artistas, que se expresan así en diferentes áreas. Meternos en el arte, meterse en el arte es un trabajo de titanes, no hay ninguna seguridad de que vas a vivir del arte, que es lo más claro. Me preguntan algo, no es solo a Gonzalo Carrasco, es mi familia, soy parte de ellos, como es que, entre todos lo hemos logrado, y creo, hasta aquí lo hemos logrado, no sabemos cuánto más podremos hacer, y cuántos días más podremos compartir, que es lo que nos interesa. Esa magnífica forma espiritual del ser humano. Pero que tengas la capacidad en el corazón y en la mente más, para atreverte a soñar, a decodificar conceptos y plasmarlos, y que eso tenga un valor comunicacional con la gente es otra cosa. Para mí el arte es esa capacidad de volverme en obra y alguna obra que pueda ser permanente. Porque en los otros estados, los otros valores que te da la vida, hay cosas que tú trabajas acumulando dinero y es un logro solo para vos, y solo lo tienes, solo lo disfrutas. Pero aquí estoy intentando compartirlo con la gente, para que se involucren en esta forma de ver la vida, de ver el arte, sin miedo, compartiéndolo y jodiéndose, porque el arte si no creparan o para mí no sirvió. Una sonrisita. Papi! ¡Toma de ver! ¡Papi! ¡Papi! Gracias por ver el video.